CAF igual a menos x cuadrada más ax más b, todo eso dividido entre x cuadrada más cx más d, donde a, b, c y d son constantes desconocidas, la pregunta es ¿cuál de las siguientes opciones es una posible gráfica de y igual a f y nos indican que las líneas punteadas son asíntotas ¿verdad? Entonces como siempre te invito a que hagas una pausa, trates de resolver este problema por tu propia cuenta, porque de hecho es muy interesante, fíjense que no nos dan todos los detalles ¿verdad? No nos dicen por ejemplo ¿quiénes son estos coeficientes a, b, c y d ¿verdad? Así que trata de resolverlo por tu propia cuenta. Muy bien, ahora pensemos por ahora qué es lo que ocurre con las asíntotas horizontales, es decir, qué es lo que ocurre cuando x, la variable x tiende a más o menos infinito ¿verdad? Es decir, vamos a pensar qué ocurre cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito, entonces vamos a ver a qué se parece la función f de x, bueno pues si nos fijamos en la función f de x, cuando x es muy grande ya sea con valores positivos o con valores negativos ¿verdad? Entonces los términos dominantes serán los de el exponente mayor en cuyo caso en el numerador sería menos x cuadrada y en el denominador x cuadrada ¿verdad? Entonces, en realidad la función f de x se va a parecer a menos x cuadrada dividido entre x cuadrada, pero esto no es otra cosa más que menos 1, es decir, estaríamos diciendo que f de x tiende a menos 1 cuando x tiende a infinito o también cuando x tiende a menos infinito ¿verdad? Entonces con esto vamos a analizar nuestras 4 opciones que nos dan para elegir, digamos una posible gráfica de y igual a f de x, entonces si nos vamos primero con la opción a, podemos ver que cuando x tiende a infinito se aproxima a menos 1 ¿verdad? Y lo mismo ocurre cuando x tiende a menos infinito y podemos ver que este de aquí es justamente menos 1 porque cada cuadro vale 2 unidades, aquí por ejemplo estaría menos 2, menos 4, menos 6 ¿verdad? Entonces justo a la mitad estaría menos 1, entonces hasta este momento la opción a me parece razonable. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir con la opción b? Aquí podemos ver que cuando x tiende a infinito se aproxima al valor de 2 ¿verdad? Lo mismo cuando x tiende a menos infinito, entonces b no es una opción porque debería aproximarse a menos 1, no al valor 2. Muy bien, vamos a ver qué ocurre con la opción c, aquí podemos ver que cuando x es muy grande se aproxima a y igual a 0 ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando x tiende a menos infinito, entonces nuevamente esta no es una opción viable porque debe tender al valor de y igual a menos 1 y finalmente con la opción d podemos ver que cuando x crece mucho se aproxima a 0, lo mismo ocurre cuando x tiende a menos infinito ¿verdad? La función se aproxima a y igual a 0 ¿verdad? Y eso no es viable para nuestra función f porque debe tender a menos 1, entonces nuestra opción digamos sería la opción a y todo esto tiene sentido porque sólo nos dieron la información necesaria para hallar la asíntota horizontal ¿verdad? No nos dieron la información para hallar raíces o asíntotas verticales, así que no podemos deducirlo sólo con saber la información de los coeficientes de los términos cuadráticos, ¿verdad? Aunque eso sí son suficientes para conocer la asíntota horizontal ¿verdad? Pues son los términos que van a dominar cuando x es muy grande ya sea o bueno cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito ¿verdad? Y sabemos que se acercará la función al valor y igual a menos 1, por eso es que elegimos la opción a.